y por supuesto que seguimos con noticias curiosas que suceden en el mundo y que por supuesto tienen que ver con sexualidad fíjate que nosotros sabemos que ya tiene mucho tiempo algunos restaurantes que por supuesto eh su ingrediente principal no es necesariamente en la comida sino en tener suculentas carnes a la vista esto es mujeres ya sabes con sus tetas de fuera y demás pues ya en Dallas hay un restaurante con el mismo concepto pero que ahora es para mujeres y en este en este restaurante lo que va a suceder es que los meseros estarán solamente con su ropita interior y ya sabes por supuesto no hay que perder el amor un moño ¿No? Para poder atenderte y entonces. ¿No? Pues vamos a dar a las. ¿A qué? Literal, literal, esa, esa fue una. Vamos, vamos, ya te acompaño. Ok. Yo quiero estar ahí. ¿Tú también? ¿Tú también vas a ir a Dallas? No, yo, yo. No, no, bueno. Yo más los acompaño. ¿Nos cuidas? Sí, los cuido. Pues fíjate que el menú principal por si se les interesa saber qué es lo que vamos a comer eh está conformado por hot dogs, hamburguesas, pizza, pastas, y diversas bebidas, ¿No? Es muy calórico. Pero bueno, ellos finalmente los creadores confían en que la principal atracción van a ser los meseros y déjenme decirles que por supuesto se llevó a cabo un reclutamiento que bueno, más bien fue un casting para poder ser mesero de ahí porque pues bueno, tienes que tener ya sabes aquel cuerpazo que pueda llamar la atención, pero ¿Qué creen? Digo, esto es típico que suceda. Está ubicado en el barrio gay de la ciudad. Ah. El sitio oficial de Facebook muestra que ya a más de treinta mil personas les gusta la página y que dos mil visitantes ha tenido y apenas acaba de abrir. ¿Cómo ves? Qué suertudos, la verdad. Nos toca algo a las mujeres también, digo. Pero está bien, imagínate que, ay, mi amor, voy a comer con mis amigas. Cuernos, o sea, ¿Te imaginas? Oye, vas a ir a comer con tus amigas, pero los meseros son los meseros. ¿Cómo te fue, mi amor? Me comí un hot dog así. Me lo comí todo, el hot dog. Todo. Aquí, aquí. Aquí, aquí. No, levanta. Los hombres que no les gusta la competencia. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos. 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993, o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Guay, cooperativa del de la comunidad hasta el itung.com.br. Chicoso meses, de la región. Si te